Hola, Lisbeth. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Ya lista con todos los poderes? Gracias. Hola, chicos. Bueno, chicas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo no sé por qué últimamente el Internet ha estado fallando y hoy sí fue terrible. Así que, ni modo, otro día sin conectar la cámara. El día de mañana me vienen a revisar el Inter. Y me lo dios por que funcione bien y vamos a volver otra vez a la cámara. Ni modo. Estamos así como dando el curso como raro, ¿verdad? Ciegas. Un poco extraño, pero bueno. Bueno, ¿en qué estábamos el día de ayer? Si no se recuerda. Estábamos haciendo una... Ah, sí. Estábamos armando nuestra marca, ¿verdad? Por ahí íbamos armando nuestra marca. Estábamos hablando sobre branding. Hablamos sobre branding. Hablamos sobre estrategias de posicionamiento. Y hablamos sobre los términos que conforman una marca. Hablamos también sobre el brand equity. Es decir, el valor de marca. Y cómo aumentar ese valor de marca. ¿Sí? Y ya por último estábamos viendo lo que era la escala de valor. Bueno, a mí me hubiera gustado quizás hacer grupos para armar marcas, pero como son muy poquitos, quizás lo vamos a hacer individual. Este trabajo, ¿verdad? Que vamos a armar nuestra marca. Y si usted tiene ya su marca, pues va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Un poquito más fácil poder hacer eso. Así que mejor vamos a cambiar un poquito el sistema. Porque yo quería que lo hiciéramos en grupos, pero son muy pocos, la verdad. Así que creo yo que sería mejor manejar lo individual. A no ser que se hayan adelantado en algo. No sé si ya adelantaron bastante en algo. Chicas. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Se oye? No se oye. Hola. ¿Sí se escucha? Ah, vaya, perfecto. Gracias por contestarme. Entonces, coméntenme si desea mejor hacerlo individual. O lo manejamos siempre en grupos. ¿Sí? Hola, hola. Individual, me dice Paola por acá. Ok. Bueno, manejémoslo entonces individual. No hay problema. Excelente. Manejémoslo. Bueno, manejémoslo individual. Honestamente, por mi parte, no. Me dice Chaney. ¿Qué cosa por su parte no? Hacerlo en grupo. Mejor individual. Sí, yo pensaría que mejor es una manera individual porque, como se mueve un poquito, ¿verdad? Así que manejarlo así, individualmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear nuestra marca. Cada uno de ustedes va a tener su marca. En el cual, pues, vamos a arrancar, pues, con las partes de la marca. Serían estas. Que sería, obviamente, la visión de la marca, la promesa de la marca, los atributos y la emoción que va a despertar. ¿Ok? Empezando por ahí. Luego, vamos a definir la estrategia de posicionamiento. ¿Sí? ¿Qué posicionamiento voy a utilizar? ¿Sí? ¿Cómo quiero que me perciba mi prospecto? ¿Sí? ¿Cómo quiero que me perciba mi prospecto? Entonces, voy a crear, pues, lo que es la definición de la marca. Que sería, básicamente, esto. También la estrategia de posicionamiento que vamos a utilizar, como les estaba comentando. Y luego, la creación de la marca. El nombre, el logotipo, el color, el eslogan. ¿Qué va a ser la diferencia de la competencia? ¿Qué emoción va a despertar? Etcétera. Entonces, estas tres cosas vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando. ¿Sí? Así que, este. Vamos a ver acá. No sé si quieren que les deje unos minutos para, por lo menos, tener una idea. Para ir avanzando. Porque yo sé que con las ocupaciones que nosotros tenemos, difícilmente. Dice que, ah, que no había avanzado. Ok. Difícilmente nosotros vamos a decir, ok, voy a hacer esta tarea. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pasamos demasiado ocupados. Entonces, yo quizás preferiría mejor que avanzáramos un poquito aquí en la clase. ¿Verdad? Mientras damos instrucciones y todo. No sé si les parece que lo hagamos así. O vamos de corrido. Como ustedes quieran. Porque aquí sería bonito. Porque igual tenemos que lanzar la campaña de marketing digital. Y ya tienen que tener una marca. ¿Lo quisieran avanzar un poco aquí en clase? O avanzan en casa. ¿Qué me dice la mayoría? Yo preferiría hacerlo aquí en clase. Por lo menos unos segundos, unos minutos para ir avanzando. Y luego continuamos con el temario. ¿Les parece? En clase está bien, dice Franklin. Ok, perfecto. Si gustas, entonces agarramos ahorita unos 10 minutos. Para que ustedes vayan avanzando. Les dejo aquí las láminas. Para que. Yo creo que esas láminas ustedes las tienen también, ¿verdad? Si no me equivoco. Si no me falla la memoria. Vamos a ver. No tienen esas láminas. Ok. Bueno, entonces les voy a pasar este material. Creo que hay un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Déjenme ver ahorita. Déjenme chequear el grupo de WhatsApp. Para pasarle las láminas. Y tengan este material. Yo pensé que si ya lo habían compartido, pero quizás no, ¿verdad? Veamos. Grupo de WhatsApp. Aquí está. Veamos. Ok, no tienen las láminas. Ok, no se preocupen. Ahorita es el espacio. Para que lo tengan acá. Lo digo ahorita porque después no puedo olvidar. No vaya a ser. No. 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 bueno si gustan entonces para ir avanzando mientras resuelvo el problema para mandarles la información por whatsapp avancemos en la creación de su marca, de lo que hemos visto empecemos, le voy a dejar una lámina mientras arregla el problema del whatsapp no se porque aquí no me lo agarra ya lo voy a arreglar ok, aquí están las láminas vamos a poner de otra manera para que ustedes puedan agarrar de aquí la información ahí está y luego también unos segundos empecemos entonces unos 5 o 10 minutos chicos para ir avanzando en su marca ok, así su Cristina ¿Qué te gustaría hacer ahora? No, 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 no! y luego y luego es que no Gracias. 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 Sí, perdón, de repente se desconectó esta cosa. Ahí están las láminas ya. Gracias. 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 Sí, es cierto, se perdieron las láminas nuevas. Es lo que les decía a las chicas al inicio que tengo problemas con el Internet y se supone que mañana van a venir a arreglar eso. Por eso tengo la cámara apagada también. Gracias. 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 Bueno, vamos a ponerle pausa y continuamos. Ya está queriendo cargar la presentación ahí en el grupo de WhatsApp. Así que vamos a ponerle un poquito de pausa y seguimos trabajando durante el tiempo. Es importante que no solamente desarrollen la marca como tal, sino que el producto o servicio, cualquiera de los dos que quieran hacer. El día de ayer terminamos lo que es la clase con la escalera de valor, ¿verdad? La escala de valor. Eso fue lo que hicimos terminamos el día de ayer. Que todo empieza con un lead magnet. ¿Qué es un lead magnet? Es un magneto de prospectos que ya vamos a ver ya en unos minutos qué cantidad de lead magnets hay. Hay un montonazo de lead magnets, ¿sí? Y a este lead magnet le vamos a llamar freebie, es decir, algo gratis, ¿sí? Una cosa gratis. Entonces, aquí tenemos a mayor valor, mayor precio, ¿ok? Es decir, valor, acordémonos que no es lo mismo costo o precio que valor. Son dos cosas distintas. Se suelen confundir. ¿Cuánto vale? Ok. Una cosa es cuánto tiene el precio y otra cosa es cuánto, qué valor voy a recibir yo. Ok. Entonces, mientras más abajo sea el ticket, digámoslo así, más menos valor voy a recibir. Ok. Porque no es lo mismo, por ejemplo, recibir un e-book de unas 20 páginas, 25 páginas, que recibir, por ejemplo, un super high ticket, un coaching directamente con el que escribió el e-book, ¿sí? ¿Cuánto me pudiera costar un e-book? 10 dólares, 15 dólares, a lo mucho, 25 tal vez. ¿Y cuánto me costaría un coaching? Estamos hablando quizás de unos 500 dólares, 1.500 dólares, o 1.000 dólares, etcétera. Entonces, pero en el coaching es algo ya más personalizado. Es decir, te van a acompañar hasta que logres el objetivo que querés lograr. Y aquí podemos hablar de un montón de productos y servicios, ¿verdad? En el caso más que todo de servicios sería. No, 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 la verdad que no. Serían los dos, productos y servicios. Por ejemplo, un entrenador, ¿verdad? Un entrenador de fisicoculturismo, que de repente está viendo que vas a hacer esta rutina, de esta manera, de lo otro, ¿verdad? O un entrenador deportista, de repente hay gente que quiere aprender a hacer sitio web, ¿ok? Un coaching que le está enseñando cómo hacer un sitio web, o de repente hay gente que quiere aprender la bolsa de valores que está muy de moda, ¿verdad? La bolsa de valores, todo un éxito, ese rollo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está el coaching, ¿verdad? El super high ticket. Es decir, hay una persona que está ahí usted, pendiente de usted, para que usted tenga los resultados que usted desea. Obviamente, el precio es bien alto. Ok, aquí estamos de regreso. Como les decía, pido las disculpas. Ya mañana, pues, arregla primero yo el internet y a la señal va a estar estable, así como las primeras dos semanas atrás, ¿verdad? Que esto va a dar una señal bastante estable. Este, estábamos. Hola, hola. No, no se preocupen, no es su internet, es el mío. Es el mío que está fallando. Este, pero, pero sí, pues la mayor parte del tiempo nos permite, nos permite, pues, hacer la sesión. Bueno, vamos a ver, aquí estamos, estamos en la escala de valor, ¿verdad? Explicándole que... Hola, eh, perdón. Sigamos. Está complicado esto, pero bueno. Este, les decía que la idea de hacer la campaña de marketing digital era llevarlos por todo esto hasta llegar a los super high ticket. Obviamente, no todo llega aquí arriba. Pero para cada peldaño se puede crear una campaña de marketing digital. Ok, para cada peldaño de estos. Se puede crear una campaña de Lead Magnet para crear una base de datos para luego comenzar a ofrecer el low ticket. A los que compraron el low ticket podemos crear otra campaña para el medium ticket y así vamos, ¿verdad? Así vamos. Lanzando campaña tras campaña. Es decir, que de repente tengo un mes esta campaña para Lead Magnets. Y luego hago un retargeting de la gente que le dio click al Lead Magnets o descargar o etcétera. Le lanzo el low ticket. O sea, usted lo leyó, lo vio, vio el video, el webinar, lo que usted quiera. Y la gente dijo, ok, me parece, me gusta, que no sé qué. Y de repente hacemos un retargeting a esta gente que asistió con un low ticket. Es decir, miren, ahorita tenemos esto, ¿verdad? Este e-book. Tenemos esta presentación. Tenemos esta plantilla. Etcétera. Entonces, la gente dice, ok, me parece la información que recibí gratis, voy a gastar acá. Y luego, y así vamos, ¿verdad? Una vez que gasta acá, ya lo tenemos en una base de datos distinta. Y le ofrecemos algo un poquito mejor, ¿verdad? Más valor, obviamente mayor precio. Y así lo vamos llevando hasta llegar hasta el super high ticket. Ok. Entonces, esta es la escala de valor. ¿Qué le pasó? Ok. Vamos a ver. Marketing estratégico. Es una metodología de competencia en el mercado. Ese es marketing estratégico. Ahora bien, vamos a ver. Estrategias de campañas para Facebook. Ok. De estrategias de campañas para Facebook. Número uno, local geográfico. Es decir, si tienen un local geográfico o una zona, digámoslo así, donde se puede, o sea, tiene que tener geografía, ¿verdad? En un lugar determinado. Otra, porque pueden haber, ah, perdón, pueden haber diferentes tipos de estrategias dependiendo la localización de los perfiles. Ok. La localización. Que vamos a ver en la próxima clase. Ya cuando tengamos el internet bueno, meternos al Facebook Manager, porque lo más seguro es que si me meto, quizás nos lo saca porque esa plataforma es bien pesada. Es bastante pesada. Igual que Google Ads y Google Analytics son plataformas bien pesadas. Entonces, este, está la primera estrategia, que es la parte geográfica. Que es la primera estrategia. Yo puedo decir a qué lugares va a llegar mi campaña. Sí, porque puede ser una campaña geográfica. Es decir, qué lugares pueden ser países, pueden ser regiones. O yo puedo colocar en esta región, quiero que me llegue mi campaña. O puedo colocar donde no quiero que llegue mi campaña. Si usted detectó, ah, es que por aquí está la competencia. Usted puede colocar un sector geográfico donde no quiere que le aparezca la campaña. También se puede. Otra cosa, otra estrategia, es diferentes perfiles del buyer persona. Porque la mayoría solo se casa con un solo perfil. Sí, eso es un error. Porque mientras más perfiles tengo, mejor. Es decir, yo puedo desarrollar una campaña con múltiples perfiles. Sí, una campaña con múltiples perfiles. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, si yo coloco diferentes tipos de perfiles, yo voy a seleccionar el perfil que más me esté funcionando y concentrar todo el presupuesto de marketing a ese perfil. Porque de repente el perfil uno, por decir algo, pueden ser mujeres de, por decir una cosa, de 18 a 25 años y solteras. El segundo perfil puede ser de 25 a 35 casadas. El tercer perfil puede ser de 35 a 45 divorciadas. El otro perfil puede ser de 45 a 55 viudas. Por decir algo que me lo saqué de la manga. Claro que el perfil de Facebook es un poquito más profundo que eso, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver. Si no me equivoco, pero hoy estamos, mañana es miércoles, si no es mañana, pasado o la próxima semana. Anoco. Bueno, ya voy a ver. No recuerdo exactamente. Pero sí vamos a ver esto. Entonces, yo desarrollo múltiples perfiles en simultáneo. Y lanzo micro campañas en cada una de ellas. Porque uno de los errores que cometen muchos es que de repente dicen, ok, tenemos 500 dólares para gastar en campaña. Bueno, 500 dólares entre 30 días. ¿A cómo sale? Vamos a ver. 500 entre 30. Entre 30 sale a 16 dólares. Pongámosle 17 dólares. Entonces, o redondímosle a 20 dólares. 20 dólares. O 600 dólares. 20 dólares diarios. Para una campaña en Facebook. Y uno de los errores que cometemos es colocar de un solo esa cantidad. 20 dólares. Cuando la inteligencia artificial es como cuando usted compra un chuchito. Niña. Uy. Es como cuando usted tiene un chuchito que lo acaba de comprar. Ok. Eso es la inteligencia artificial. Y entonces, ¿qué va a suceder con la inteligencia artificial? Tiene que aprender la inteligencia artificial. Así como usted le enseña al chuchito a sentarse, a comer, a tomar agua, que aquí es el lugar, que no puede ser en otro lado, etc. Así es la inteligencia artificial. Entonces, usted le da los 20 dólares de un solo, que es un grave error, o los 10 dólares, si quiere poder decir algo, poder decir algo, una campaña de 10 dólares o 20 dólares. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con ese presupuesto? Va a comenzar a jugar, a probar cuál funciona, cuál sí, cuál no. Entonces, ese es uno de los errores que se cometen en las campañas de, tanto en Facebook Ads, como en Google Ads. Entonces, ¿cómo se debe uno hacer? ¿Cómo debemos nosotros hacerlo del presupuesto? Bueno, yo aconsejo hacer micro campañas de a dólar o dos dólares. ¿Para qué razón? Le va a producir, pero bien poquito. Y lo que me interesa a mí es que la inteligencia artificial se joguee. Es decir, que por ejemplo, yo hago, por decir algo, la estrategia de diferentes perfiles en simultáneo. Y le coloco el presupuesto total de dos dólares o tres dólares, si quiere. Entonces, Facebook tiene que ver cómo hace para darme resultado con esa cantidad mínima. Entonces, comienza, estoy forzando yo a la inteligencia artificial a que me busque resultados con esa cantidad mínima. ¿Sí? Y una vez comienzan a generar ciertos resultados, entonces yo voy aumentando poco a poco el presupuesto. Poco a poco. De repente ya no van a ser tres, van a ser cinco, siete. De repente ya no van a ser siete, van a ser diez. Y así voy hasta llegar a mi meta que son veinte dólares. Si poco a poco le voy subiendo el presupuesto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si le pongo de un solo, como les decía, el presupuesto de la campaña, me lo va a comer. ¿En qué? En probar. En jugar. Y no me interesa eso. Me interesa optimizar el presupuesto y tener resultados. Entonces, lo que va a ser la inteligencia artificial es de los perfiles en simultáneo que tengo, va a comenzar a ver cuál es el que funciona más. Y cuando ve eso, entonces le da más prioridad a ese perfil que funciona más, que obtiene más resultados. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Ya todo el presupuesto va concentrado solo a ese perfil. ¿Sí? Ese perfil es el que me interesa porque es el que está dando resultados. Entonces, ahí concentro todo el presupuesto a ese perfil. Máximo dos perfiles. ¿Ok? Esa es una técnica. Esa es una estrategia. La primera dijimos que era local geográfico. Segunda, diferentes tipos de perfiles en simultáneo. La tercera es hacer una segmentación profunda. ¿Qué es esto de segmentación profunda? Es cuando nosotros vamos a los intereses de Facebook y no solamente nos metemos a los intereses normales. Que, por ejemplo, ¿qué intereses hay en Facebook? Bueno, hay un montón de intereses. Intereses de conducta, intereses de datos geográficos, datos demográficos, como por ejemplo, edad, sexo, ¿qué más? Estado social, etcétera. Están también los intereses como tales. Es decir, que le interesa a la persona o trabaja. O es decir, trabaja en tal lugar o no trabaja en tal lugar, etcétera. Entonces, esa es, digamos, la segmentación normal. Pero la segmentación profunda es cuando ya combinamos ese tipo de segmentaciones. Cuando ya vamos a acotar. ¿Qué es acotar? Es decir, que yo creo mi segmentación con diferentes tipos de intereses, pero que de repente digo que todos coincidan con algo. Sí, eso es ya segmentación más profunda. Donde nosotros podemos llegar a ver los famosos, entre comillas, digamos así, la segmentación escondida o los intereses escondidos de Facebook. Porque hay un montón de intereses escondidos que no salen a primera vista. Salen con combinaciones de interés. Que lo vamos a ver ya en sí en la campaña. Otra estrategia es la competencia de campañas o entre campañas. Es decir, yo puedo poner varias campañas en simultáneo. A ver cuál de todas me funciona más. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, igual, lo mismo que lo del buyer persona. Voy a ver qué campaña me funciona más. Y a esa le voy a concentrar el presupuesto de marketing. Otra sería diferentes lead magnets. Es decir, yo creo una campaña con diferentes lead magnets. Para ver cuál de todos los lead magnets es que me funciona a mí. Otra puede ser hacer campañas de landing page versus mensajes. A ver cuál funciona más. Es decir, una página de aterrizaje versus un mensaje en Facebook o un mensaje en Messenger, perdón. O un mensaje en WhatsApp. También están las estrategias de retargeting, donde está el famoso TOFU, MOFU y BOFU, que son, en inglés, significa top of funnel, middle funnel y part of funnel. Es decir, la parte de arriba del funnel, que funnel es embudo, ¿verdad? Embudo en inglés. En medio de, en medio del funnel, es decir, lo de en medio del funnel y la parte de abajo del funnel. Ustedes se van a decir qué rayos es eso. Déjenme explicarles. Vamos a irnos a la pizarra para explicar bien eso. Vamos a manejar, vamos a hacer un pequeño embudo acá. Vamos a explicar cómo es este rollo. Entonces, bueno, las campañas básicamente se podrían dividir. Digo, se podrían porque no todas las dividimos así. En tres. Eso sería lo ideal, pero a veces no hay presupuesto para eso. Está el top of funnel, es decir, la parte de arriba del funnel. Está el medium funnel. Creo que se escribe medium funnel. Y está el bar funnel. Aquí habría que corregir si está, voy a buscar referencias, si está bien escrito. Veamos. ¿Qué le falta a ver ahora? El top of the funnel, middle of the funnel, y el bottom of the funnel. Entonces, aquí estoy categorizando mi campaña en tres partes. La primera, que estos son aquellos prospectos que no conocen mi marca, no saben que existo. ¿Sí? No saben que existo, no saben que existe mi marca, no saben que existe mi producto. Entonces, no tienen ni idea. Entonces, aquí son prospectos, ¿verdad? Y ya comienza lo que se le llama awareness. Creo que está bien escrito también eso. Es decir, una campaña de consideración. O, me han dicho una campaña de conocimiento. Es decir, existe. Comienza a conocer. Ok, ya oí hablar de esa marca. Ok, interesante. De ahí viene, ya la siguiente parte de la campaña sobre, ya la gente ya oyó, ya oyó el, el, mi, mi, mi marca. Ya escuchó que existe. Pero, pero, pero de repente, necesitamos una consideración, ¿verdad? Aquí viene, sí, la consideración. Aguarenes. Aquí le faltó una, perdón. Aguarenes. Escribete. Es conocimiento. Y aquí viene la campaña de consideración. Es decir, consideración. Que el prospecto ya considera el comprar o no comprar. ¿Sí? El comprar o no comprar. Y aquí viene la campaña de conversión. Esta última. Conversión. Campaña de conversión. O de decisión, le podríamos llamar. Ok. Ok. Entonces, ¿podemos nosotros hacer este tipo de estrategia de marketing digital? Claro que sí. Por supuesto que sí. Podemos hacer una campaña de consideración. Aguarenes. Les dije que aquí falta la E. Es de conocimiento. De lo que es la consideración. Y lo que es la conversión. Sí, campañas de conversión. Ok. 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 Gracias.